Hola, yo soy Lucas Piovedi y hoy vamos a hacer un pastel con encajes comestibles. Entonces, este encaje es súper sencillo de hacerlo, ¿sí? Acá yo voy a utilizar una silicona, que es una placa donde vamos a hacer los encajes. Para hacer el encaje, usted compra en las tiendas, en los cotillones, usted compra un polvo para encajes y agrega el agua y el polvo y así vamos a tener como si fuera un glacé, ¿sí? Un glacé flexible. Es súper sencillo hacer este glacé y usted solamente agrega el agua. La cantidad del agua va a cambiar, depende del fabricante que hace el encaje, ¿sí? Entonces, tiene que mirar en su país cuál es la cantidad. Por eso que yo no voy a decir acá, porque en cada país, cada empresa es una cantidad distinta, ¿sí? Entonces, después de eso, vamos a, para sacar los encajes que son más delicados, entonces, para sacar con más facilidad, vamos a utilizar acá un poquito del aceite de coco, pero usted puede utilizar otro también sin problema ninguno y un pincel. Y vamos a utilizar esto para hacer, untar toda mi silicona, todos los detalles de mi silicona, ¿sí? De mi tapete de silicona. Después de eso, con una espátula, vamos a poner el glacé. Es importante acá apretar bien para que se entren todos los detalles del glacé, ¿sí? Vamos a poner el glacé y vamos a sacar todo el exceso, ¿sí? Si usted no saca todo el exceso acá en este momento, después que se seca, los encajes se quedan cerrados, ¿sí? Se quedan como si fueran sucios. Entonces, yo voy a hacer así, saco todo el exceso y vamos a dejar secar. Entonces, para hacer el sacaje del encaje, vamos a utilizar dos maneras. Una, ir por el horno precalentado 100 grados, ¿sí? Por cerca de 10 hasta 15 minutos, o poner acá, dejar en temperatura ambiente mismo y dejar que se seque así, sin hacer nada. Es muy importante que usted no seque demasiadamente, porque si usted seca demasiado el encaje, cuando fuera a sacar, va a ser quebrar todo, ¿sí? Va a quedar toda rota su encaje, todo roto. Entonces, es importante que no se seque mucho. Entonces, después de seco, vamos a sacar así del tapete de silicona, de esta manera que estoy sacando, y acá vamos a tener nuestros encajes. Estos encajes se quedan con mucha elasticidad y cuando usted mira, se parecen mismo con encajes de verdad, ¿sí? Y es una técnica muy sencilla de hacerlos. Entonces, acá yo tengo un pastel. Este pastel es cubierto con el fondo en el color lila. Y después vamos a utilizar un poco del agua y vamos a pasar un poco del agua con pincel en todo el pastel, ¿sí? En la vuelta del pastel. Es importante dejar acá unos dos minutos para que se quede pegajoso, ¿sí? Y después que él esté todo pegajoso, ahí es el momento de pegar el encaje. Para pegar el encaje, este diseño del encaje, él tiene acá una terminación en las laterales. Y eso yo voy a cortar con la tijera. Hay algunos encajes que cuando usted compra, él ya tiene la unión perfecta, ¿sí? Este no hay la unión, entonces por eso yo voy a cortar esta terminación para que después que yo pegue el encaje en el pastel, se quede como si fuera uno solo, no se quede como si fuera pegado dos partes o no se ve la unión, ¿sí? Entonces después de eso voy a pegar acá los encajes en el pastel más chiquito. Si hay un exceso, yo voy a cortar con la tijera. Y ahora para la terminación voy a hacer una flor estilizada. Para hacer esta flor estilizada yo voy a utilizar la pasta de goma coloreada en color rosa. Voy a estirar la pasta y después voy a cortar con dos cortantes de hojas. Acá yo voy a cortar con el cortante de hojas liso, un más chiquito y otro un poquito más grande. Y voy a cortar. Después que yo corté, voy a pasar el bolillo en el borde para que se quede bien fino. Y después voy a dar un movimiento. Y voy a poner acá un algodón acrílico. Usted también puede poner en algunas servilletas para que se quede con movimiento. Y después para terminar la flor, el montaje voy a utilizar un poquito de glase real. Vamos a poner un cartucho y voy a pegar los pétalos. Voy a empezar con los pétalos más grandes. Voy a poner uno del lado del otro haciendo un círculo. Y después voy a pegar intercaladamente los pétalos grandes, algunas camadas de pétalos grandes y de pétalos más chicos. Para esta flor no hay un movimiento que sea... Específico y también no hay una cantidad específica de flores. Si usted quiere una con más pétalos, puede ser más pétalos o menos pétalos sin problema ninguno. Y usted gustó de esta decoración de pasteles. ¿Te gustan los pasteles con encaje? Si te gusta, me deje un mensaje acá abajo. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Porque toda semana tenemos un video nuevo acá hecho para usted.